... Hemos recorrido todo Chile, hemos estado en todas las regiones de nuestro país lanzando la encuesta nacional de juventud y hoy día aquí en la región de Coquimbo lanzando los datos más significativos a nivel regional Así que estamos temeando ya este recorrido por distintas partes hoy día desde la Araucanía y de otras regiones más Destacar también el nivel de emprendimiento que acá tiene actualmente la región nosotros tenemos un 12,6% de jóvenes que trabajan por cuenta propia en comparación al 7% nacional eso quiere decir que el gobierno regional está con los jóvenes ¡Gracias! Estamos súper contentos en la región de Coquimbo de haber lanzado la séptima encuesta de juventud donde mostramos las cifras nacionales y regionales donde nos demuestran que como región estamos haciendo un buen trabajo En empleabilidad los jóvenes están con empleabilidad casi al 100% En educación hemos visto un aumento en los jóvenes que cursan la educación superior Así que eso nos mantiene muy contentos Además que somos una de las regiones, por no decir la número uno que menos discrimina a los jóvenes a nivel país Así que estamos contentos de que estos jóvenes puedan ver la labor que estamos haciendo como hijos Bueno, en cuanto a los datos de la encuesta que arrojaron la verdad es que para nosotros como Senda es preocupante en el sentido de la amplia legitimidad que tiene el uso del consumo de estas sustancias legales al ser el tabaco y el cigarro una de las drogas legales más consumidas por los jóvenes Gobierno de Chile Gracias por ver el video